Izquierda Unida dice haber optado por un equilibrio entre veteranía y renovación. Con este fin se da protagonismo a los jóvenes. Ocho de los candidatos tienen menos de 35 años y se promueve a la par la presencia de candidatos independientes con destacada trayectoria personal y profesional. Así, a los ocho primeros nombres ya divulgados se suman los de Luz Moreno, en el noveno puesto, Juan Rodríguez de Bolonia, en el décimo, el joven José Francisco Castro, en el undécimo, Ana Cole, en el puesto duodécimo, el tarifeño Pedro Díaz, en el décimo tercer lugar, y la joven María Muñoz, en el catorce. La candidatura de Izquierda Unida se completa con los nombres de Jean Fabrice Bernet, Aurora Salado, Pedro Manuel Herrera, Fátima Hidalgo, Pedro Peralta y Andrés Muñoz. Una apuesta que el coordinador local y candidato a la alcaldía presentaba hoy como un retrato robot de los muchos vecinos honestos y trabajadores que creen en el futuro de Tarifa. Yo lo que puedo decir es que una vez cerrada la lista, lo que sí se puede ver es el reparto, la distribución equitativa por edad, es decir, una distribución que se corresponde con la experiencia, con la veteranía de muchos de los que tenemos en lista, con muchísimo entusiasmo, por supuesto, pero sobre todo con esa juventud, con esa gente joven, que por supuesto es un impulso más a ese entusiasmo por trabajar por y para la ciudadanía. Probablemente tenga que ver también mucho con eso, con el entusiasmo, tanto por una parte de la gente joven que llevamos en la lista, que además es fruto de un trabajo de más de cuatro años con el área de juventud de Izquierda Unida, y después probablemente ese contagio de entusiasmo al resto de los que vamos en la lista y al resto de personas militantes de Izquierda Unida. La coalición política prevé presentar en próximas fechas su candidatura global en un acto público.